Las autoridades del municipio de Arauca acudieron a una denuncia ciudadana donde un motocarga se encontraba recogiendo los residuos sólidos en Arauca Capital. Las primeras informaciones indican que al parecer la nueva empresa de aseo, Aseo VIP, lo había contratado. Efectivamente me llamaron requiriéndome de la empresa ya que yo presto mis servicios como asesor externo a la empresa de aseo de Arauca, en el cual me informaban que un vehículo no apto, no convencional para prestar el servicio se encontraba cerca a la Cámara de Comercio prestando el servicio de aseo, haciendo la recolección como es un vehículo motocarga que no cumple con ningún tipo de especificaciones y ha venido haciendo la recolección de los residuos sólidos en cada uno de los usuarios pertenecientes a la empresa de aseo, Aseo VIP. En el momento en que algunas personas se percataron, dieron aviso inicialmente EMAR pensando que era la empresa EMAR la que estaba haciendo este tipo de recolección y salimos inmediatamente a ver que era lo que estaba pasando ya que nosotros no prestamos el servicio mediante este tipo de vehículos. El asesor externo de la empresa de aseo Arauca EMAR, Andrés Daza Gómez, al conocer la situación que se estaba presentando, inmediato acudió a la Policía Ambiental porque EMAR no presta este servicio en estos vehículos. Y se requirió a la Policía Ambiental para que se pusiera al frente de la situación y emitiera el comparendo correspondiente a la situación presentada. Lo que sí estamos haciendo por parte de EMAR es trayendo uno de nuestros vehículos para que en este momento se traslade esta carga a un vehículo compactador para así evitar la contaminación que puedan generar estos residuos aquí en donde nos encontramos o en las partes donde pueda ser trasladado mediante este vehículo motocarro o motocarga. Según Andrés Daza, asesor externo de EMAR, la versión que entregó el conductor del motocarga que había sido contratado para recoger la basura en un sector. El conductor le manifiesta a los agentes de policía que a él lo contrataron para hacer un acarreo y que cuando llega a cargar pues encuentra todo este tipo de estos materiales, estas bolsas que en sí son residuos sólidos pero que él manifiesta no tener conocimientos y él hizo el respectivo cargue de estos elementos. No ha querido decir a dónde los iba a depositar, dice que él iba a llevarlo a donde se encuentra una bolqueta y que los iba a trasladar a una bolqueta, pero también se conoce por parte de la ciudadanía y por parte ya de ustedes, de los periodistas, de que tampoco la bolqueta presta la especificación para este tipo de transporte. Entonces, creemos que era uno de esos más que se ha venido presentando ya situaciones en que lo están recogiendo los residuos sólidos en motocarro y le dan 20 o 30 mil pesos a este señor para que vaya y los bote en cualquier lote o en cualquier sitio donde haya de pronto un hueco, va y tira estos residuos sólidos ya que él no puede hacer disposición de ellos en el relleno sanitario porque el vehículo no cumple con las especificaciones para ingresar allá. Al parecer, sería la nueva empresa de aseo VIP, debido a que uno de los socios acudió donde se presentó el inconveniente con el motocarga. Hasta el momento tenemos conocimiento que es la empresa de aseo VIP, ya que aquí se encuentra presente uno de los socios de esa empresa y ha venido a dar la cara y ha estado permanente alegaciones acá con la policía ambiental. La empresa de aseo de Arauca de Mar de inmediato llamó a uno de sus vehículos compactador para poder trasladar esos residuos sólidos al relleno sanitario.